Corresponderá a usted exponer el identificado con la clave RRA 11388,19 interpuesto en contra de la CEGOV, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Muchas gracias. En esta ocasión expongo un asunto que involucra la CEGOV, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, efectivamente, y está relacionado con una forma extendida y devastadora de violación de los derechos humanos que vulnera la consolidación de una sociedad justa, pacífica e igualitaria y que tiene que ver con la violencia contra las mujeres en su faceta de desaparición. El pasado lunes conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este fenómeno, sin duda, es una problemática a nivel global y, a pesar de ello, apenas se informa al respecto. Debido a la impunidad que prevalece, lo que promueve el silencio y la estigmatización de las víctimas que la padecen. Por ello, quisiera aprovechar la oportunidad que ofrece este espacio, no sólo para hacer un llamado a la empatía, para las legítimas protestas y demandas de las mujeres, ante las diversas, reiteradas y culturalmente aceptadas manifestaciones de violencia que padecemos en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea en el entorno familiar, laboral, público o institucional. También hago un llamado para impulsar mejores condiciones y actitudes de respeto hacia las mujeres y de rechazo absoluto a las agresiones físicas y emocionales. En el asunto que hoy presento ante ustedes, una persona solicitó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas el número de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas, cuántas han sido localizadas con vida, cuántas sin vida y cuántas aún no han sido localizadas, así como los rangos de edades de las víctimas. Ante la falta de respuesta, el particular recurrió al INAI para manifestar su inconformidad. Una vez admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado respondió a la solicitud, señalando que los datos contemplados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas estaban siendo procesados y validados con lo que poseen las autoridades competentes, con la finalidad de generar información veraz. Es importante mencionar que, aun y cuando se le corrió traslado al sujeto obligado, no presentó escrito de alegatos o defensa alguna. Ahora bien, del análisis del caso, advertimos que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no notificó la respuesta en el plazo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otro lado, si bien es cierto, durante la sustanciación, el sujeto obligado dio atención a la solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. También lo es que no proporcionó información bajo el argumento de que estaba en una etapa de procesamiento y validación. Al respecto de la revisión de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, encontramos que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a cargo del sujeto obligado se conformará con la información que recaben las autoridades de la Federación y de las entidades federativas. Asimismo, en términos del segundo transitorio del decreto por el que se expidió la mencionada ley, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de los 30 días siguientes a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, debía transferirle las herramientas tecnológicas y la información recabada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a fin de que publicara las subsecuentes bases de datos. En consecuencia, el sujeto obligado a la fecha de la presentación de la solicitud contaba al menos con las bases de datos relacionadas con el tema de personas desaparecidas o no localizadas, que en su momento fueron procesadas, actualizadas, transferidas por dicha entidad pública, las cuales podía haber proporcionado a la persona solicitante. Esto se confirma con el informe de trabajo presentado por la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ante los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda por los primeros 100 días de trabajo, en el que señaló que cuenta con una lista de personas desaparecidas actualizada hasta abril del año pasado por parte del Secretariado Ejecutivo. Con base en lo expuesto, pongo a su consideración ordenar al sujeto obligado que proporcione la información solicitada que ya se encuentre actualizada y respecto de aquella que aún sea susceptible de procesamiento y verificación y que funde y motive las razones por las cuales no le es posible proporcionarla con el fin de generar certeza a la persona solicitante. Indudablemente, las agresiones que han sufrido muchas mujeres se han convertido en un problema estructural para este importante sector de la población, pues no sólo son más propensas a sentirse vulneradas e inseguras en sus comunidades, también hemos sido víctimas recurrentes de delitos que atentan contra la vida, integridad física y psicológica y la libertad. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública apenas del año pasado, de este año, perdón, indicó que 82% de las mujeres encuestadas señalaron sentirse inseguras en su entidad federativa, siendo el transporte público 75%, la calle con el 74.6%, los parques públicos 65%, en la escuela el 50.5%, en el trabajo el 37.3% y en su propia casa el 26.6%, algunos de los lugares con mayor percepción de inseguridad para las mujeres. En específico, con relación al tema que fue en materia del caso, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta abril de 2018, se tenía un registro de 26.938 hombres no localizados y 9.327 mujeres sin localizar. De igual forma, el estudio diagnóstico Mujeres Desaparecidas en el Estado de México refiere que en nuestro país, de cada 10 personas desaparecidas, 3 son mujeres, siendo el Estado de México la entidad con el mayor número de casos de mujeres adolescentes y niñas desaparecidas del país, con un total de 1.790. Y aunque las mujeres tienen o tenemos menos probabilidades de ser desaparecidas, somos más vulnerables a sufrir violaciones directas a nuestros derechos humanos cuando estamos en esta situación, ya que, por ejemplo, en comparación con los hombres, tenemos más probabilidades de ser agredidas sexualmente. En la actualidad, la violencia de género se constituye como el principal obstáculo para alcanzar igualdad y el respeto irrestricto de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas. En este punto, me gustaría resaltar que, atendiendo a lo manifestado por el sujeto obligado, a la fecha no se cuenta con cifras definitivas sobre la cantidad de personas desaparecidas y el tener dicha información resulta premiante, puesto que, sin duda, es relevante e indispensable para tomar decisiones sobre la forma en que se enfrentará una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Este lunes pasado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, la relatora sobre los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, cito, los múltiples esfuerzos para abordar la violencia contra las mujeres y niñas en los últimos 25 años se han concentrado principalmente en desarrollar necesarios marcos normativos y en diseñar respuestas y servicios para mujeres sobrevivientes. Y añadió que la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y sus causas estructurales. Cierro la cita. Al respecto, resulta conveniente mencionar que la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en nuestro país ha señalado que desde hace años se vive en México una crisis en materia de derechos humanos y desaparición de personas, pero que se han comenzado a tomar medidas para dar respuesta a la misma. Pues, por ejemplo, se trabaja en la creación de planes regionales de búsqueda de personas desaparecidas como un paso necesario para la elaboración de un plan nacional, la emisión de un protocolo homologado de búsqueda y la creación de un registro robusto e integral que provee información que permite establecer mejores líneas de búsqueda e investigación. En este sentido, es relevante que se genere un registro confiable sobre personas desaparecidas y no localizadas, pues sin duda será la base para que nuestras autoridades definan de mejor manera las estrategias para localizar a las víctimas, pero también para que se establezcan acciones para buscar que este optimoso fenómeno deje de presentarse a través de medidas que ataquen sus causas. Finalmente, la publicidad de la mayor información sobre el tema en formatos que permitan su aprovechamiento por parte de la ciudadanía en general permitirán que ésta se involucre tanto en los ejercicios de análisis de la situación actual como en la elaboración de propuestas de políticas públicas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa en la que la violencia de género sea erradicada de manera gradual, pero con paso firme. Ni una mujer menos. Es cuanto, comisionados y comisionadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!